Tengo un bonito regalo para ti que te está esperando y es que ya puedes descargarte gratis el maravilloso prólogo escrito por Víctor Coopers junto con el primer capítulo de mi nuevo libro La vida te está esperando. Hoy en día me piden muchas cosas pero a Víctor Coopers ni te imaginas todo lo que le pueden llegar a pedir y como somos amigos y sé que le gusta leer le dije me encantaría que leyeses el borrador de mi nuevo libro pero solamente en el caso que el libro realmente te inspire te aporte algo valioso o te conmueva sólo entonces y no por compromiso si es merecedor de ello me encantaría que hicieses ese prólogo y unos meses más tarde me llegó el prólogo y la verdad es que me hizo llorar emocionado por lo que transmitía sus palabras de cómo le había impactado el libro así que lo tienes ahí para poder descargarte lo gratis y simplemente espero que el libro te llegue tanto como él que realmente te inspire y te aporte algo en todos los sentidos de la vida así que disfrútalo mucho y un fuerte abrazo